Son las 6 de la mañana, 54 minutos. También habló, luego de toda esta visita que hizo el Ministro de Salud en la capital de Arauca, habló también el Gobernador de Arauca, Wilington Rodríguez, dando un balance sobre lo que hizo el Ministro de Salud aquí en Arauca, sobre el Hospital San Vicente, dice que se va a sacar adelante, que allí estuvo el contratista de la tercera etapa y del representante legal del consorcio, que se viene trabajando y que se sigue, se va a seguir trabajando y se va a estar muy atento y vigilante a los recursos que se invirtieron en el Hospital San Vicente y se aspira que aquí a diciembre puedan ya tener, como se dice, el segundo piso ya habilitado en el Hospital San Vicente de Arauca. Wilington Rodríguez, Gobernador del Departamento de Arauca. Hemos recibido la visita del Ministro de la Salud al municipio de Arauca. De primera mano, el Ministro ha recorrido la S Jaime Alvarado de Castilla, su sede principal, y los centros de salud del barrio Meridiano 70 y de la Comuna 3. Allí ha podido evidenciar la situación específica no solamente en infraestructura física, sino también en términos de dotación y prestación de servicio de esta S de primer nivel del municipio de Arauca. Ha revisado el Hospital San Vicente de Arauca, tanto en su estructura antigua, en la cual se encuentra funcionando parte de la observación y hospitalización y cirugía, pero también la infraestructura nueva que se está construyendo en este momento, en la cual se está generando una inversión por cerca de 16 mil millones de pesos, en las cuales el Ministerio de Salud puso 10 mil millones de pesos. Enormes preocupaciones con respecto a esta obra se ha llevado el Ministro de la Salud, entendiendo que su avance de ejecución no supera el 10%, recursos que fueron aprobados en el año 2021, pero que solamente llegaron al departamento y que fueron contratados en diciembre del año 2022, pero que tras nueve meses su avance de ejecución no supera el 10%. También el Ministro anunció que viene una inversión de recursos importantes por cerca de 7 mil millones de pesos. También anunció inversiones importantes para las tres S del departamento en temas de migrantes. La S Departamental Moreno y Clavijo, que tiene hospitales en los cinco de los siete municipios del departamento de Arauca, la S Hospital del Sarare y la S Hospital San Vicente de Arauca. Siete mil millones de pesos que van a ayudar a reducir ese gran hueco fiscal que tienen estas instituciones por la prestación de servicios de salud a la población migrante en el departamento de Arauca. Ha pedido el Ministro de la Salud que le presentemos proyectos para mejorar la infraestructura antigua en temas de cubiertas para la habilitación del área de pediatría en el Hospital San Vicente de Arauca. Que le presentemos los proyectos de la S Departamental Moreno y Clavijo y del Hospital del Sarare con el fin de que con los pocos recursos que le queda, poder entrar a financiar por parte del Gobierno Nacional importantes proyectos para mejorar las condiciones y las prestaciones de servicios de salud, pero también proyectos que vayan encaminados a la dotación de equipos médicos que permitan la optimización de estos centros de referencia a nuestro departamento de Arauca. Hemos recibido de manera grata la visita del Ministro y le hemos mostrado en blanco y negro cómo se encuentra en ese momento la salud en el departamento de Arauca, que requiere una inversión importante por parte del Gobierno Nacional, pero sobre todo un anuncio importante que ha hecho el Ministro y es que se van a implementar 60 equipos médicos en el departamento de Arauca que oscilan en los 15 mil millones de pesos que van a mejorar la prestación de los servicios en los rincones más apartados del departamento de Arauca, en los que se incluyen también la presencia en estos equipos de comunidades técnicas a través de traductores que les permitan a estas comunidades tener su propia atención. Entonces, reiteramos el compromiso del Gobierno Departamental en sintonía con el Gobierno Nacional que va a permitir mejorar las condiciones en la prestación de servicios de salud de todo el departamento. Bueno, ahí estaba el Gobernador del Departamento de Arauca, Willington Rodríguez, hablando sobre la visita del Ministro de Salud al departamento. Vea que van a invertir más recursos el Ministerio.